Ahora vamos, ahora estamos aquí, llegamos aquí a comer tacos, aquí con... ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo han salido al canal? ¿Qué onda? Antes de empezar le queremos recomendar al compa Bruke Enríquez Él es diseñador gráfico y nos va a estar apoyando con la identidad del canal Actualmente él lleva la imagen del pueblo de la H Y aquí van a estar apareciendo sus redes sociales y también van a estar en la descripción del video hoy para que le chequen Para que lo siguen al canal ahí, chequen su jale que trae Tendo buen jale y hay saludos para Bruke Enríquez Ya se lo saben, fa Cada vez que llegue lo hago desde el jueves, a este ritmo las viejas el culo me lo mueven Con los trozos de hilos y son malos oídos Tengo puedo que yo llegaré conmigo y sin sentidos Lo que pueda que conmigo si esta es mi loquera Somos los afados y andamos en la guerra Esto es para la calle, somos de la calle Si hacemos un desmadre es porque ya nos vale madre Esto es para la calle, somos de la calle Marihuana, droga, chela y ahora viene el pase Hey que tal esa banda, estamos una vez más aquí en Rap Under Channel, esto que es Entrevistas Under Este capitulo es especial, es el numero no se que numero es, se los voy a poner en la pantalla Pero que estoy con mi compa Memo Loco Saludos a toda la pinche banda, ya saben desde Chicago la pinche Dark Zone donde estamos todos aquí tirando underground Pro hip hop, rap, trap para todos ustedes, desde lo más bajo Memo Loco, el de los zafados papá, se les olvide wey Ya saben este, dirán porque están ahorita de noche y todo el pedo da compa pues Ahorita estamos de noche, vamos a hacer un capitulo especial Esta bien pinche frio wey A huevo, este vamos a hacer un capitulo especial con mi compa Memo Loco El va a inaugurar este segmento de Entrevistas Under, lo vamos a estar haciendo por ahí Cada 22 días, cada mes y pues ahí ustedes nos pueden escribir a ver con quien Las pinches viejas A huevo, ustedes nos pueden escribir a ver A ver, a ver quien, quien quiere, a ver quien quieren que hagamos este segmento con el Este, tome no le pongo nombre pero se lo voy a poner ya cuando lo editen Entonces allí para que miren como se llama Y para que nos digan ahí quien quieren que invitemos Este, pues esto se trata de ir a una entrevista con mi compa Memo Loco Vamos a ir en el carro, ahorita que esta frio vamos a ir con el carro Vamos a ir por ahí, unas chelas, unas viejas Unas chelas, unas viejas, vamos a ir rumbo para el centro Y pues también ya después vamos a ir preguntando cosas y todo Y pues a ver si se quiere aventar también un churrito allí también Para ir agarrando calor y pues también para que se vente unas rolas allí en el carro Esto es más que nada una copia del escorpión dorado con el programa que tiene Virria Nomás que todo pegado, todo junto Y ahí también ya saben y este mismo loco lo está inaugurando y ahí ya saben A huevo, ya se la saben papá, síganos Puro rap underground carnal Ya está Ok, entonces ya nos vamos ahorita Memo Para allá, para el carro, para hacerte las preguntas allá Pero como quiera, vamos platicando a ver De dónde, de dónde vienes, compa, a ver, platícanos ¿Cómo que de dónde vengo cabrón? Sí, pues de qué ciudad güey, de Oh, vengo de Sí, de huevo a manejar güey De Morelos, carnalito México, ya se la saben Saludo a todo Cuernavaca, Temisco Toda la banda, Kraner, de los zafados Somos dos integrantes, empezamos allá y Es un pinche desmadre y dijimos que íbamos a levantar esto Y gracias a un compa que de huevos Todo el mundo lo conoce y saben quién chingados es Y saben que es buena, poca madre Pásale güey, yo te arreo güey, no te preocupes Sí, carnal De huevos El pinche Bray fue el que acá tú sabes Nos aventó más y gracias a ese camarada Saludos de corazón ese perro me cae Pinche camarada de otro pedo me cae Es mi carnal güey No es otro pinche desmadre Pero en fin este A través de ese güey Estamos aquí haciendo No pásale, ahora sí Yo lo empujo Pero en sí, carnal Pásate por acá mejor En sí, carnal Pues venimos de Morelos Y de la Barranca Loca, carnal Abajo en el chiflón Este Todo el mundo sabe de qué estoy hablando Porque pues la neta estamos pobres Está de la verga Pero Gracias a el señor estamos levantando y estamos haciéndolo Estamos haciéndolo chingón, chino Y gracias por traerme esta pinche entrevista de huevos de cora, carnal Y cuánto tienes aquí ya en eso del rap Men La verdad vengo correteando este pinche desmadre desde chavalón Pero Créeme que antes eso no se No se daba, carnal Y tú Antes era 100 dólares la pinche hora Imagínate 100 dólares la hora No había tanto mamada de internet ¿Para qué? Para grabar Para grabar rolas No No había nada de eso Los zafavos A ver Y Te iba a preguntar Este Entonces ¿De qué edad Empezaste Mientras del rap? Men Empecé desde los Puedes decir De los 13 14 años Andamos Borracho Moto y Coco Y pues ahora si Empezamos la entrevista Nos viniste contando De 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 que Cuántos De cuántos Niños de Empezates En el rap Oh simón, carnal Vengo correteando esto Desde mis 15 años Carnal 15, 14 años Pero como Te repito Ha sido Difícil Men Porque en ese Pinche tiempo No había lo que hay Ahorita Que lo que tienen Es más fácil Ahora Y Criar una computadora Y tirarte a hacer Lo que te gusta hacer Y Es la realidad Pero antes Se pagaba 100 dólares la hora Men Eso Escucha bien Es el puto privilegio Que tienen En el día De hoy Si no Otro pedo Fuera Desde hace tiempo Men Y entonces Tú cuántos años Ya tienes Ahorita Ya estoy viejo Men Estoy Ruco Ya Ya voy pisando Más para adentro Que para afuera Si se puede saber ¿Verdad? Y si no Dinos cuántos años Tienes en el rap Un caballero Un pinche caballero Ah en este desmadre Llevo una década y media Puedes decir Unos 15 años Unos 15 Y cuánto tienes que llegar Hasta aquí en Chicago Ah men Pinche vida culera Pero bueno Desde el 14 Estoy aquí dándole pie Desde el 2014 Sin nunca Pregándole duro Y pues Gracias a otro cabrón Que también Me solicito Para Que fue mi primer video Una canción Que me tiré con él Que se llama En ocasiones Que se llama The Young Mexican No sé Pero pues Estás preguntando Yo digo La neta Lo que hay Me gusta ser real A la verga Y pues ahí está Hicimos un video Se llama En ocasiones Y Es todo Así empezó Todo mi desmadre Aquí pues Que dije Voy a representar Lo que somos Y lo que voy Lo que voy a hacer Porque pues Somos los zafados Simón Pobre carnal Saludos De donde De donde vienen Los zafados De Cuanavaca Morelos La colonia Alta Palmira 25K Esa la saben Padrino ¿Tú la inicias O nada más Perteneciste No Ahí nació Todo ese desmadre Ya estaba Este No sabemos Que en chingados Inicio Todo eso Son un desmadre Son un chingo Pero es Que clica de barrio Clica de rap Clica de hipcap Todo junto Es como si fuera Que te puedo explicar Carnal Es otro Tu barrio Y Simón Es mi barrio Pero es Una familia Carnal Que hasta el más viejito Es metido en este desmadre De los zafados ¿Me entiendes? Simón Que están chiflados Pues Entonces Como quien dice Tú eso Lo trajiste De México Para acá Para Chicago Así es Carnal Lo traje Para este lado Y estamos Mediando el desmadre Y es más Runner sale ahí Con Brave 6 En ese video Carnal Te iba a preguntar El pinche chino El más loco ¿Desde cuándo conoces Al Brave? En apenas Dos años Podrías decir Un año Y medio No sé Apenas Carnal Es Es algo Chingón Carnal Le agradezco De corazón A ese vato A su mujer Por haberme brindado Este pinche apoyo Carnal De huevos Simón Carnal Este Entonces Es otro pedo Entonces Tú También El tipo de música Que traes Es igual Como el del Brave O es diferente O qué tipo De rap Traes Es diferente Pero me acomodo Con el que sea Carnal Tú tiras salsa Chingue su madre Yo te tiro una ranchera ¿Entiendes? Es madre Nos acoplamos Le tenemos que hacer Le tenemos que hallar Y Y la neta O sea Si escuchas Lo que él dice Pues Si escuchas Si no Pues la neta No vas a entender Qué pedo Pero Si sabes Es La música Es música Cada quien Trae su estilo Cada quien Trae su lema Simón ¿Entiendes? Y ese es un pinche Respeto para mí Hacia todos Desde Desde el que no sabe Y quiere aprender Y no es de hacerle bullying Hay que ayudarle Hay que enseñarle Y encontrar su pinche Forma de flow Porque cada quien Tiene un flow Diferente Si así es Cada quien Cada quien Entra y acá También su rollo Acá en la cabeza Cada quien Sabe lo que está haciendo Cada quien Tratamos de hacerlo Diferente Tratamos de hacerlo Junto Y acoplarnos A todo Pero Cada quien Tiene diferente Simón También te iba a preguntar De dónde Viene tu nombre Memoloco 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 Me lo pone la familia Cuando estaba morrito Este Tenía unos 5 años Puedes decir Haciendo desmadre y medio Soy de los que se subía La pinche azotea Y agarraba la recua A ver Huerta Bájale la luz Porque está Una chota Bájate la más Bájate la toda Sorry guys La pinche chota Y ahorita van a ver No es pedo Es que Este es un desmadre Prendele Déjale grabando No me va a caer en la Este El juego Es 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 un desmadre Aquí Y hay que rifárnosla Por eso es Rap Underground Si o no es Rap Underground Si No es Rap Undercannel Undercannel Sorry bro Y seguimos aquí Con mi compa Memoloco Y de vuelta ¿Cómo andas compa? Hasta la madre ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te ha parecido aquí El ambiente de aquí en Chicago? Tanto pinche café Por el puto frío Cuando vengan a Chicago Vengan preparados Cabrones ¿Qué te parece el ambiente De aquí de Chicago? Esta época madre Frío de chingón Me late Es otro pedo Y tenemos las cuatro Las cuatro ¿Cómo le llaman? Los cuatro tiempos ¿Cómo le llaman ese pedo? Si güey Las cuatro estaciones del año Es esa mamada Tenemos cuatro estaciones del año Y se sienten bien matón Las cuatro ¿Qué verdad? Se siente chido Y agradecido De la vida Carnal Con decirte Que hace mucho tiempo Deseaba estar muerto Ahora No mames Deseo vivir más Cabrón Este De correr Cuéntanos Cuéntanos ¿Por qué? No 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 Es mamada Pero es por decir Cuando uno no le va a mir las cosas Pues no quieres ni estar aquí Ni nada A mí Saliendo de la puerta Todo te va mal Hasta la pinche vieja Te dejó a la verga Eso es Todo ¿No entiendes? Es un tiempo Donde pierdes trabajo Pierdes amigos Pierdes Te pierdes hasta tú mismo Y dices Ya no quiero vivir A la verga Eso Pero ahora Ahora es diferente Y Créeme La vida da vueltas Y Las cosas suceden Por un motivo Neta Algo chingón Así tiene que ser Bienvenidos a la ciudad De los vientos Cabrón Bienvenidos Con el chino Digo a decir Bienvenidos Aquí donde la vida No vale nada Pero ese es Guanajuato Sí va Yo soy de Guanajuato Saludos 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 a mi camarada Fernando Calderón Que viene atrás de la cámara Nomás que Se asusta Güerito No te espantes Así me veo de loco Carnal No te gustes A ver El otra vez estaba Me dijeron Bueno me dijo el recles El 100 Me dijo que te chates Un freestyle con él Sí es cierto Que te vendaste Un chingón No fue chingón Porque yo la neta No lo hago para eso Pero A mi me dijo lo contrario Me dijo que te vendaste un chingón Pero Tú sabes Apoyando el género que hay Y Apoyo todo Carnal Todo lo que sea de música Lo apoyo Carnal ¿Me entiendes? A mi me dijo que Que si te metieras A un A un De este A unas batallas de rap Que si Ganabas algo Este Entonces te iba a preguntar Te iba a preguntar Que si te gustaría Meterte a unas batallas De rap No carnalito No Lo respeto Escucha bien Lo respeto Es una cosa carnal Que no se da Nomás por dar Todos lo tienen Y lo entiendo Pero hay cosas que Entonces Ahora si Seguimos aquí Fompa Memo Chando es madre carnal Y lo que viene a nos platicando Porque ya tenemos Fallas técnicas Y No 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 Siempre sucede Siempre sucede Simón Este Pues pues Platícanos de tu música Que vienes trayendo ahorita Vengo trayendo de todo un poco Traemos salsa Reggaetón No mames Nada de eso Eso Puro pinche rap Chingón No se Que pinche rap Sea Lo que yo hago Exacto Pero pues Como digo Cada quien tiene su flow Y Yo tengo uno diferente Y Pues la verdad Pero me acoplo Con lo que se venga Si pues no Pues así tiene que ser Si es carnal Este La música La música Amo ese desmadre Con quien andas Haciendo featuring Con el que se pueda Y tengo ahorita Uno con Eder y Rojas Ay ya ya Y lo que te viene Permíteme Salud Mientras aquí Seguimos platicando Con mi compa Memoloco Lo que se vienta Su hit Y para que vean Este Esto es de lo que Le estaba hablando Ver si por ahí Encontramos a un conductor Que sea marihuana Para que se venga Aquí a fumar Con Con los invitados Y ya pues Si el Memoloco Nos Si era Hasta el mismo Nos hace paro Pues que el mismo Se venga aquí Que nos ayude De conductor ¿Verdad Memo? Me gustaría Porque la mesa Me encanta estar Donde sea Como Como que era Nomás sería Como por ahí Una vez al mes Ya ves Como las mujeres Vuelvo a repetir Y es el mismo día Que viste Ándale Cada mes irá Y aquí Con respeto a todas Respeto a todas Y tiene que ser Respetar Y No, sí Y de todo un poco Pero mi culpa No es la mía Es tuya Porque tú Toma No, pues fúmale Fúmale Déjame Les voy Les doy para allá Platícanos una anécdota ¿Qué días has tenido Con el rap Aquí en Estados Unidos? Algo Pues de todo Carnal De todo He tenido De todo un poco Y me ha gustado Me ha gustado hacerlo Bien O sea No sé Carnal Sea lo que sea La música Llega y Pega Pero me han invitado Como dices tú Este Que Que a meterme A los varos Y todo eso No Yo respeto Carnal Respeto todo ese Ese punto A cada persona Porque No hay palabras De que no puedes decir A una persona Se prende a la madre Y Olvídate Tú no quieres eso Tú no quieres ese desmadre Créeme lo que te digo Yo sé dónde pisar terreno Y dónde no decir ¿Sabes qué, Carnal? Este no es Los apoyo De Cora Los apoyo Ahí estoy Esto es lo que yo hablo Es apoyar Aunque no esté ahí Sea parte Y me cae Yo puedo actuar Puedo hacer lo que tú quieras Que avíntate aquí A hacer esto Y lo hago ¿Me entiendes? Pero Hacer eso Con una persona Nomás porque me quiera Tener ganas Pero pues Si me llega a tombar Así diciendo unas palabras No las tomo Yo voy por otro lado Carnal O sea No Yo no estoy con ese desmadre O sea Yo respeto Como digo Y es Una parte muy Muy aparte Carnal Pero escucho Y Les doy Les doy pinche Rafe A ustedes Que de neta Se toman eso Y Les llaman Sacan a la mamá Y tanto a mamá Y a la novia Y a la mujer Y Ustedes digo Dejamos ser Yo no puedo Yo la neta Si me prendo Y no soy el único Creo que hay más Que yo Y estamos ahí Apoyando Pero Como decimos Yo creo que Sabemos donde pisar Terreno Y donde no Pero tirar un freely Se tira un pinche freely Se lo avienta Pero Pero así De batallas De batallas No No Así batalla Con alguien Escritas tampoco No Tampoco Y tú A quien miras Que sea Uno de los más De los más chingones De aquí de Chicago Para el freestyle Me he visto Pues Ese cabrón Es chingón A quien al cien También Es bueno O sea Si güey O sea Es chingón Ese chaparrito Simón Si es bueno El güey Y dije Men Este güey Parece doctor Ay no Me receto una mierda Que ni sé Cómo tomarla ahora Y eso Y eso es tomado Por la boca O es inyectado O sea La neta güey No sabes De qué pelo Te digo Y que damn Respetos a todos Me caga madre Es Si a huevo Y Y que Y para las inscritas ¿Has mirado las batallas inscritas De aquí en Chicago La de Firebars He mirado Unas dos ahí Con el Bulldog Ahí El Freeze Este Ustedes también Simón ¿Qué te parece? Son rifados Son chingonas Verdad Este Es algo fuerte Porque se ponen de nervios Me doy cuenta De que De verdad Les llega Y pues tal vez Es la rabia O tal vez Es la desesperación De que dices Tengo que ganar esta batalla No sé Cómo sea ese Ese punto Porque no he estado ahí Pero Se siente ¿Me entiendes? Los invito Me cae de madre Lleguenle Lleguen a ver Este desmadre Firebars De Chicago Es un Es un desmadre Está de poca madre A todos nos gusta No sé pues Yo desde que fui Fue por el Brave Como dije Cuando grabaron Ahí el video Ahí en el garaje Ahí grabamos Calle 6 Este Atrás De tu casa Ahí Gracias por Dejarnos hacer Este desmadre Este ¿Dónde tiró la salida? Ay mira Este La neta Gracias por Apoyarnos Todos los que salieron Piche de cora La neta Y se miró Y mató En el video Se salió un chingón No faltó nada Carnal La neta No faltó nada No faltó nada Este Estuvo de poca madre La gente se prestó Y creo que Que era parte De lo que Necesitábamos Y Alta Raza Que se juntó Ahí Para Para hacer el video Ya la neta Mucha gente Se juntó Y estuvo chingón Me gustó Me gustó Y como dije Pensaba volver Regresar Pero como No se prestan Los días Pero estamos En eso De estar Presentes Más ¿Qué te parece Si nos aventamos Un freestyle Ahorita Que nos ponga Un beat Acá mi carnal El Nando O el Eric Que nos pongan Un beat Uno de los dos Uno de los Shights and Boys O el Pueblo Uno de Pueblo H Que nos ponga un beat Y que le suba Allí a la A la música Está desconectado Tu Bluetooth Ok Ahí les va Un beat Para que también Es un freestyle Y ahorita A ver si le seguimos Nosotros también Beats Asesinos Ya nomás Poner Un beat Un beat A huevo Los quieren Problemas Quieren la guerra Ya sabes Quien son Así que no ves Lo que soy Enemigo Donde quiera Que voy Ellos Buscan Problemas Quieren la guerra Ya sabes Quien son Hasta abajo Hasta el fondo Del mar Ahí es donde Lo puede Encontrar Ellos Querían La guerra De este problema No van a escapar Asesinos Que es lo que soy Enemigo Donde quiera Que voy Ellos Buscan Problemas Quieren la guerra Ya sabes No soy Que la veo Si la creo No pueden Que conmigo Que aquí no la haga De pedo Treinta De venta De esta que no revienta Tengo lo que quiera Aquí conmigo Que se avienta Veo Cuando están en perro Porque andando Como quiera Ya tu sabes De guerrero Pura gente Que no veo Que lo puede Y que no quiero Si no puede Que conmigo A donde quiera Si no veo Que es quien soy Debo Debo Quieren la guerra Estos perros Los mató Yo Salvo Los del mar Lo puede Encontrar Heria en la guerra De este problema No van a escapar No van a escapar Aquí estamos Aventando freestyle Con mi compa Memo loco Andamos fumando Pero no es El pinche foco Tu sabes Pura maría Es lo que aventamos También fumamos Cuando freestyleamos Estamos entrevistando Aquí Mira como lo hacen Estos dos MCs Venimos Seguimos Aquí Donde mismo Y vamos Para arriba Yo les aviento El abismo Mira Ya no soy El mismo De antes Pero si Esquivo A los farsantes Dile donde veo Si esto que no puedo Cuando Cuando quiera Y lo pateo Si esto puedo A donde veo Porque yo también Fui reo Y aquí andando Como quiera Pues nunca tuve recreo Chava Chava Andando andando Que si lava Esto cuando quiera Que conmigo Si la pagan Ando de la vida De esto de un coraje Chinguen a su madre Y hacerles lo que les traje Oh A donde voy Diles Quien soy Quieren la guerra Buscan problemas Ya sabes Don Toy Hasta Bondo del mar Los puede encontrar Querían la guerra De este problema No van a escapar Al vecino Es lo que soy Enemigo Donde quiera Que voy Diles Que no hay problema De esta guerra No van a escapar Ahí está Ahí está Ahí está Esa rolita Es verga El chino Es verga ¿Qué fue? ¿Fue una pinche Rola o fue una Improvisación no más? Es algo que he tenido Escrito El pinche coro Es lo único Que he tenido Escrito El verso Salió de la verga Salió chingón Y ahí me lo pasan Después Creo que vamos a escribir Un leve Pero entonces Fue mitad escrito Y mitad freestaleado Puedes decir Que el puro coro Ya lo tengo yo Pegado Pero el verso Es el único Que sale aquí A la verga No pues está chingón Entonces Si está viendo chingón No Si no te viste chingón Pinchino Escuchen al chino A ver Deje que te pregunto algo Ahorita que estamos aquí En confianza ¿Desde cuándo empezaste a fumar hierba? Desde los nueve Desde los nueve Ay hijo No Pinchiquillo Y hasta ahorita No has parado No paren Es lo mejor Que me ha sucedido Creo Y cheve También pisteas Pero los Que acompaño Una o dos Hasta ahí Pero así yo De que tomen No me gusta No no pues está bien Yo soy marihuana Marihuana de corazón Prefieres la Muta que Que la cheve Abuelita de Calimán Para que Para el bajón No Para el bajón No Que bajón El bajón El bajón Es cuando quieres comer tacos Ese es un bajón Por eso we No Esto es para Pinchingón we Esto vamos a ir al bajón We También Pinchichiro Ya ves No que no Que no Te dio el equinito A gusto we Es que da gusto carnal De huevos Da gusto esto Lo que me haces Porque Saludos al varo carnal De los zafados 25k Es un miembro También El Pinche Este El ponchis Si escucharon De ese Vato Mis saludos Con mi camarada Mi carnal También Saludos perro Saludos Hay saludos Un pinche zafado Locochón Este Esos weyes No me dejaron morir De neta carnal Este Me estaba llevando La chingada Y Fueron los únicos Que sacaron Uña Y Y hueso Y todo carnal A mi De cora we No sabes Este Agradecido Pura pinche Barranca loca Puro San Antonio Pero Lleguenle He mirado que allí Los videos que subes A Youtube Pero no sube La página de Airborne Air ¿Cómo se llama wey? Airborne Films Oh Simón Este Mis saludos A mi camarada Francisco Ochoa Airborne Films Ese wey Desde que lo conocí Aunque Está rara su Biche cosa Con ese wey Porque cuando me hizo El primer video De que me hizo El primer video Este Tuvo Desconfianza Estuvo así Como con desconfianza Y Me dijo de huevos Que pensó Que le iba a robar El auto Le dije Me miré al espejo Y dije No mames No vas a cambiar Wey Vale madre Lo que hagas Siempre te van a mirar Pero ya cuando Miró Lo que de veras Trae el libro Me queda madre Ahora Me deja pasar A su casa Y no anda Atrás de mi Nadie No sé Su familia Una lindura De familia Mil saludos A su familia No juzguen Salibro por su portada Oh no Pero hey Siempre hay que Tener cuidado Porque es la verdad Ya cuando se dio cuenta De donde viene Este pastel Dice no Este cabrón No es de los que dice Acá Y pues la neta No Yo trato Y saludos para todos Orient Beats También Otro cabrón Que nos ha mandado Sus beats Y fue el que hicimos De calle 6 Con ese Chingón beat Por el pinche frío Disculpame Bueno ya se acabó La month Ya puede respirar Estamos Ya si quieres Abrele poquito A la ventana Para que respire Hernando El calderón Salud Abrele todas las ventanas Porque abren todas las ventanas Son desmadres De che barrio Acá Marione Ya se ando Siendo del baño Y vuelen bien culeros Grábalos Grábalos Antes me la pasaba En ruta Ahora Ando pasando en carro Con mi fuertes carnares Grábalos Bájale también La ventana De acá De el calderón Ya 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 se bajó Ya ya están Ya se salió Todo el uno Aquí andamos Carnarito Aquí viene Que tenemos un desmadre Aquí en la troca No es un pinche desmadre Neta Antes venía en ruta Luego lo repetí Ahora miren Andamos en diferentes carros Y como dice El güerito Le llamo a mi compa Y viene por mí Así Así es este show Aquí carnares De volada La neta Si se menean rápido Y pinches rayos Ya Ya también quieren rolas Acá Acá también Ya quieren rolas ¿Qué te quieres aventar otra o qué? A ver dime de cuál Y esta te lo pongo Ya que vamos aquí Ya que vamos aquí Imitando al Al peluche Al peluche Al peluche Al peluche Al peluche Estamos sacando la invitación Del escorpión dorado Que se escuche Que se escuche Estamos aquí Una invitación Del escorpión dorado Con la de Birria Que entrevista Marihuanos y raperos Y el escorpión dorado Lo pone a cantar Entonces vamos a hacer una invitación Entonces vamos a hacer una invitación de yo Se va a llamar Se va a llamar Peluche Peluche En el carro Peluche en el carro Deberíamos de hacer eso Dice que estamos en la calle Erick Erickson ¿Se llama Erickson o qué? Ya es conocido el carnal Dime call No pues tú Tú uno Pégale Ahí pone hardcore Beats A ver qué pedo Algo chingón Algo que se escuche feo Que acá Que les pegue un poquito al oído Y a ver qué chingado Sale del corazón De la mente Ahí va Ahí te va Pero te vas a inventar otro freestyle Sí Tiene que ser freestyle este Si sale algo verga Sale algo verga Ahí va Yo Venga una free Mira que si pueda Que sin mí Dice que no pueda Si viví Hace que no pueda Que de aquí Rafa Taca Dice que no pueda Pero estaca Tapa Lo que no pueda Que conmigo Acaba Lo que no pueda Que creó de llegar Que conmigo Si no fuera Lera Lo que no pueda Que conmigo Si no puedo Con la pierna Rola suena Pero cuando pena Si no espera Rostor Vega Si no col Dice que no puede Pero aquí Con el camboy Rola Bunda y volca Que si que no tolca Siento que no puede Lo revolco Con la troca Una fundadista Siento que no quisa Algo que no pueda Se me dobla hasta la vista Esto que no pido Porque andando Más movido Si no puede Que conmigo Andando puedo Reperido Se nos queda Conocido Porque andando Todo jodido Si no puede Que conmigo Si no puede Si lo digo Digo Bata Siento bueno Lata Este tipo Que andando Que no viene Representa Cuerna Baca Sia Si que no le Lata Que no pueda Que la prendan A la lata Una vino Una vino Diga Si no puedo Diga Que no pueda Que conmigo Siento que la Dira Y una vino Grita Que no puedo Grita Siento que no Pueda Que conmigo La marica Y no vino Siento que no Sigue Y el que no Puedo Que no Lo digo Y compartir Otro pinche Riz Que le Entra Con el Chino Si no Pueda Que no Digo Puedo Lo Vecino Mira como entro Aquí en el flow Yo soy el maestro Pero no lo intento Más bien doy un salto Mira como lo hago Llegaron los marcianos Desde lo alto Llegamos volando Y cristaleando Estamos en este momento Vamos navegando En la troca Vamos zumbando Pura rola roca Ya sabes como les pego Como cola loca Mira como el cerebro También invoca Tantas palabras Te dejan como Los hago pa' delante Mira como lo hago Tan interesante Tu no haces nada Los avientos de volada Donde sea Camarata Que no ves Que yo traigo puro estilo Y al revés Tu lo haces Tu no lo haces mejor que yo Porque lo que yo traigo Es puro impulso Pa' delante Homeboy Ya Andando como puedo Si no puedo Que conmigo Dando fiendo carga Al fierro Si no vengo Nada lo quiero Porque sabes bien Vaquero Que no pueda Que conmigo Ya tu sabes Extranjero Bien oído Mando cabo Que si pueda Bien lotado Pa' lo que Lo que lo quiera Conmigo bien dotado No se anotamos de vista Cuando llena la verita A eso que no puedo Lo mando pa' la varita Allí Si el novio no viene a la varita Si el novio no lato Dice que no pueda Pero si reparo A rato Que espero Andando que no puedo No me engagues Que la saco Igual yo lo leo Pero Vida La Si el que me da Algo que no pueda Pero aquí como lo mato Vida Que si puedo De La lo que no puedo La lo de la pano De Y seguimos Freestyleando Mira como andamos Desde Chicago Ya hasta Guapango También por Morelos Lo vamos redumbando Mira como yo Vengo tirando Todas las rimas Que son de mi agrado En mi cerebro Está pasando Y mi mente La sigue procesando Y sigo hablando También tirando Tanta lírica Que se vienen derribando Todos los impostores Mira como los tumbo Mira como lo hago Yo no soy tumbo Pero no traigo Esas orejas tan grandes Más bien parce No les hagas pa' delante Seis Bajo Siento que no vamos De esto que no puede Pinches pedos Vanos gatos Dice que no puedo Dio que no llego Así que no puede Que conmigo ¿Dónde llego? Y Baja Es que no para De esto que no puede Pero bajan la mirada Sabes Que saben Que es lo que no es tarde Algo que no pueda Que conmigo son cobardes Piro Tado Dicen que lo pueda Está mojado Ir Un cat De este lado Me la van a dar De Tato Diz Yato Que es lo que no puede Los llevamos para rato Dos Y si no puedan Es dos Esto que no puede Que se acaba La gobo Vamos De vida Que si fue hundido Lo que si no puede Los tengo todos hundidos Miro bien oído Que ando bien movido Algo que no puede Pero escribiré un libro Una si no para Si esto que no llaman Algo que no puede Pero bajan de las ramas ¿Dónde está Tarzán? Si es que no encuentro a chitas Esto que no puedo Pero aquí está la vencida Esto está cabrón Ahí quedó Aplausos Aplausos Gracias Nadie aplaude Gracias perros Pinche banda loca Que traemos Pero pues Pero pues no aplauden Los güeyes Échense un pedo Tan siquiera No le digas a Marioni Porque si se lo avienta Dale Es el pinche café Por eso lo tomo negro A ver A ver Memoy Seguimos Entonces aquí ¿De qué? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En tus redes sociales? ¿Qué redes sociales tienes? ¿Cuál es lo que manejas? Memoloco carnal Ahí en este Facebook Nada más Y pues ya sabes YouTube Ahí en Armand Films También tengo mi página De Memoloco Los Zafados En YouTube ¿Cómo se llama Los Zafados? Memoloco Los Zafados Memoloco Los Zafados Memoloco el de Los Zafados Creo El de Los Zafados Algo así Ahí le voy a poner La pantalla Y le voy a poner También en la descripción Les voy a poner Ahí todos los links Para que lo chequen Ahí porfa carnal Porque estoy bien indio Y apenas estoy sabiendo Esto de la De la red Tecnologida Y todo este desmadre Y ya pues ahí buscan en iTunes Y todo ese desmadre Memoloco Ahí no más También tienen música Ahí no más Son tres pendejas canciones Porque la verdad No sé cómo subirla Y no tengo a nadie Pero Ey Por eso Simón Por eso Simón Por algo se empieza Y vamos a aventar Este desmadre Simón Así tiene que ser ¿Y cómo ves aquí El apoyo de aquí En Chicago De la raza? ¿Cómo? Pues mira Fíjate Se está levantando Se está levantando Esto se está poniendo Chingón Como dice McDonald's Sam Laden Tiene Está poniendo Un poco a mano Si no Algo que está surgiendo De abajo Que la neta Viene tratando Desde hace años Como lo debo repetir Estoy hablando De los marihuanos De Quinto Sol En esos tiempos Y Haz de cuenta Ellos suben Pero No sube La gente Que tiene que estar subiendo Ándale Simón O sea Hay gente Hay talento Pero no los quieren Reconocer Y está cabrón Pues Pero hay mucho talento De huevos Hay demasiado talento En donde quiera Que te pares Y de todo No nomás De rap De todo Músicos De todo Hace cuenta Tocan acordeón Hay talento Hay algo Eso sí Solamente recuerda Sé propia De tu propia imagen Y que valga madre Lo demás No te preocupes De todo Este huevén De la ruta No sabe manejar Bajan Parece que vamos Allí en la combi De allí Que bajan Me parece el Víctor Y como que sí Se parece también Al Víctor Al Víctor O al Bertano Vamos a un corte Seguimos aquí Aguas 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 Ahora vamos Ahora estamos aquí Llegamos aquí A comer tacos ¿Quién da? ¿Cómo están? Con mi compi ¿Eh? Apúntale pa' Llegamos Saludos a quién ¿A quién quieres mandar? Venga Venga ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Están patrofis Aquí en Chicago A ver A ver Déjame voy Para que le diga Ven ando ¿Qué canal es? Rap Under Channel ¿Cuál? Rap Under Channel No, no Tú dime ¿A quién dijiste? A ver ¿Cómo? Saludos A todos mis amigos ¿De quién dijiste? ¿De qué churro? Tapa Trucking Los Tapa Trucking Tapa Trucking Tapa Trucking Déjame tu canal Allí ponen YouTube Ponle Rap Under Channel Rap Under Channel A ver Pónselo tú Pónselo tú Que quieres más rápido Así es Miren Tenemos aquí Pura vieja escuela De tercera dimensión Vente cariño No, pero Necesitan editar Para que te des cuenta Cómo está el pinche show Nos van a seguir Nos van a poner Sí, para seguir Pura vieja escuela Carnal ¿De aquí en Chicago? Sí Puro Chicago Puro Shytown Oh, son raps Pero también estamos Con lo del De Chawking ¿Cómo se llama De Inferio Chawking? También De la troca Ok Yo los sigo aquí Lo voy a poner A Suscribe Órale Ándale Gracias ya Y saludos también Saludos a todos Mis paisanos de Guerrero San Luis San Pedro Guerrero Vamos a comer tacos Vínganse Órale Vínganse Vamos acá Con los molocos Tú dime Qué carnal Qué quieres decirles Qué pedo No, no Pues nada ¿Y tú qué? ¿De dónde eres Pues carnal? Porque la gente Quiere conocer ¿De dónde eres? No, ya próximamente Voy a hacer mi entrevista A ver si me entrevistes Tú mismo también Será un placer Entrevistar aquí A mi carnal ¿Por qué no? Para eso estamos Apágale la luz Para que no se vea tan feo No, así déjale Graba de Tú graba Pásame carnal Pásame, pásame Sígueme Gracias Ya estamos aquí Otra vez Grabando Desde la taquería Aquí desde la taquería De la haciendita Bien happy happy Con todos aquí Echando puro Pinche relajo Ya es el asado En carnal Este Bueno Bueno Estos locos Haciendo sus cosas Yo Con el chino Haciendo mi entrevista Y haciendo algo serio Porque ya ves Que es la gente seria ¿Verdad chino? ¿Cómo ves chino? Somos así De la gente seria Aquí De los que Representamos El hip hop serio Ahí era Puro pulque Pura leche de burra Salieron Bueno Andamos en todo Carnalito Ya saben Acabamos de pedir Nuestros tacos Y pues otros mariscos Y otros No se que Otras gorditas Unas chaparras Otras flacas Pero las van a traer Este Ahorita que ya nos traigan La comida Se los vamos a poner Ahí para que miren Como Que es lo que pedimos Y Para que este Memoloco le ponga Ahí una calificación Estos weyes ¿Cuál era aquello? ¿Se los chingaron Ellos solos? Todos Todos Se chingaron Todos los pinches Los Pinches nacho Cheese Nacho Si Para los chips Las tortillas Ojalá y se les atore Cuando vaya por el camino Abajo Casi Por gachos No compartieron Con la banda Órale Entonces ahorita aquí Nos vemos en un rato Y déjale hago Como me dijo Memoloco Así no Así no Vamos a ver Que tal los hacen Aquí En la tiendita De las que más le guste En la cuadra Dándole velada Ojos de mapache Por la desvelada Sudadera gruesa Para las heladas Pesina de Piscadaya ¿Qué es el tercer huevo? Homies de mi cuadra Aquí mismo Nos cuidamos Las espaldas Muchachitas Andan en minifalda A las que se van de parra Y llegan a casa Si les da la gana Ya no le de vuelta La manzana Que no encontrará Ni peras Aquí hay pura leña Para la hoguera Aquí venimos A comer unos delicios Los tacos Acá con los camaradas El compa Calderón Marioni Memoloco Y el Eri Ahí está Y el fino detrás de cámara Pues ya ahora sí Ya salimos aquí de comer ¿Qué te parecieron los tacos? Ahí más o menos Carnalito ¿Qué te puedo decir? Pegaron la pinche tripa Estuvo de poca madre Cáiganle aquí Está de ¿Qué? ¿La tiendita o la hacienda? La haciendita Yo con la pinche tiendita ¿Qué se me hace Que vamos a abrir tiendita? Un open shop Vamos a abrir algo Andale Un desmadre Se puso desmadre adentro Un pinche loquito Se puso a mentar madre No sé a quién Pero Ey Estos pinches locos wey Y es mexicano el cabrón Hay que ponerse Al pedo cabrón No Vayan a dar un vergazo Y Andale eso sí Uno no sabe qué pasó Carnalito Chingada Despídete Memo Despídete Y ya Nos vemos Y graciotas carnal Por haberme tenido Aquí en el pinche show Ya sabes este Es un nuevo Nuevo segmento En lo mismo de Entrevistas Under Pero pues ahora Vamos a andar echando El hit Ahí si Memo Nos hace el paro De venir unas cuantas veces Entrevistar Otros invitados Pues ahí Vamos a andar Echándonos el hit Y viniendo aquí A comer aquí O a otros lugares De aquí de Chicago Y para que estén El pendiente Para que estén viendo También los nuevos Que van sacando aquí Y para que miren también Los nuevos de Memo Que van a sacar Y ahí dales tus redes sociales Otra vez No se viene un pinche video Chingón Mamalón Aparte de que tenemos El programa Placas Se viene un video Mamalón Que se llama Bandolero Este muy pronto Va a estar puesto En Todas las pinches Estás va a estar Cocinando todavía Y pues a ver Qué pedo Va carnalito Suscríbanse ahí Al canal Y síganme en Instagram El chino doble H Y al Mr. Chapin También en sus redes sociales Ahí van a estar apareciendo A huevo Vámonos Basta Que se no pida Con la cara Que si queda Que conmigo Que no pueda Como quiera Donde viera Banderrera Aquí no hay reglas Que si pueda Que conmigo Aquí pormigo Hay la bandera Esta divesta Diciendo Bien de Masta Diciendo Que no puede De una forma La cerveza Que sigo Bebido Por lo que no he bebido Por la sangre Que siempre Que siempre Me ha vivido Basta Que si no viene Masta Esto que no puede Me dicen Que no falta Que pueda Que no queda Que si puede Que la guerra Que se queda Que conmigo Ya veré Cuanto se queda Puedo que pare Que si me dan En party A lo que no puede Ella que como que me